Desafíos que enfrenta nuestro país, que tendrá que enfrentar, por supuesto, el próximo gobierno y su gabinete electo, designado ya más bien por el presidente electo. ¿Qué pasa en la educación? ¿Cómo estamos mirando? Con mucha preocupación lo que ocurre con este nuevo brote de COVID. Vamos a estar conversando de eso junto a José Joaquín Bluner, académico de la Universidad Diego Portales, ex ministro de Estado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le pareció en términos generales este tan esperado gabinete que conocimos hace unos días? Me parece un equipo interesante el que ha formado el presidente. En realidad cuesta siempre mucho hablar de un equipo cuando recién se está empezando a estrenar, digamos, y todavía no empieza a actuar. El liderazgo del presidente me parece que se ve fortalecido. El equipo me parece que tiene una integración con muchas diversidades interesantes todas ellas. Me parece que el programa, que es el tercer elemento, se va volviendo crecientemente más difícil de entender exactamente en qué va a consistir. Bueno, y luego falta ver en acción todo este conjunto de líder, equipo, programa, y luego en acción, que lo vamos a ver recién en marzo. De modo tal que me parece que en general, digamos, uno podría decir, está avanzando institucionalmente, dentro de un camino institucional, está avanzando lo que se esperaba que ocurriese, que es un recambio político y de élite, política. Y bueno, queda esta gran interrogante sobre para qué todo este equipo y en función de cuáles metas, objetivos y agenda. Uno se sorprende un poco de escuchar a la vocera del gobierno este fin de semana diciendo ahora tenemos un gobierno de centro izquierda, lo cual, digamos, muestra también un talante de moderación y de querer transmitir esa idea. Pero la verdad es que tampoco se puede estirar tanto la cuerda de modo tal que al final uno no sepa bien cuál es realmente el perfil y la identidad. Pero como digo, eso lo veremos a partir de marzo. Bueno, y tal vez también con el nombramiento de subsecretarios, etcétera, que completan el equipo de dirección. Bueno, vamos a hablar de eso en unos instantes, pero tal como dice, hay una definición de gobierno de centro izquierda, uno podría mirar el gabinete y parte de eso se ve reflejado también ahí, pero hay un programa que no es necesariamente centro izquierda y que se ha puesto énfasis en que se tiene que cumplir. Todos y cada uno de los ministros, incluyendo el de Hacienda. ¿Cómo ve usted ese desafío? Además, considerando esta experiencia de gobierno ampliado, estábamos acostumbrados tradicionalmente a que todos los ministros, todos quienes ocupan los cargos más relevantes, son de la coalición de gobierno. En este caso, ni siquiera o más o menos la mitad de ellos lo son, los demás entre centro izquierda, AECS, nueva mayoría, concertación independiente. Bueno, pero muestra, digamos, un realismo elemental. A veces la gente dice, bueno, que el presidente tiene buena voluntad, que ha sido muy inteligente, que una genialidad política, en realidad es una respuesta a la necesidad absoluta de haber obtenido las votaciones que obtuvo el presidente versus las que se obtuvieron en las elecciones parlamentarias y en otras a lo largo del país. Entonces, había que componerle, darle una base más amplia, con lo cual todavía no es un gobierno de mayoría, pero se acerca, digamos, a eso, al costo efectivamente de cambiar el perfil inicial. Ahora, el tema del programa se vuelve crecientemente complejo porque en realidad hablar de el programa, como hacen algunos, particularmente el Partido Comunista, que ha insistido mucho en que acá lo importante es el cumplimiento de el programa, pero todo el mundo sabe que no hay un programa. Hay varias versiones del programa y el programa claramente es un proceso, es algo que está en desarrollo, es algo que se tiene que traducir ahora en una agenda de medidas y de iniciativas que el gobierno va a adoptar y en las cuales van a ser muy importantes los nuevos personeros que han entrado a las distintas reparticiones ministeriales y particularmente el análisis y el diagnóstico económico de caja fiscal y de capacidades del Estado. Y en eso, obviamente, que el ministro de Hacienda va a tener una participación muy importante y muy significativa. No porque sea Marcel, sino que porque en general los ministros de Hacienda en esta primera etapa alcanzan, digamos, una plena expansión de su función, que es la de determinar cuáles son los recursos y los medios para poder llevar adelante la agenda que finalmente el gobierno decida políticamente que tiene que impulsarse. Y por mucha voluntad que tenga el gobierno, el ministro de Hacienda, bueno, hay dificultades, hay restricciones presupuestarias, hay restricciones en el Congreso en donde no tienen mayoría suficiente si es que no llegan a algunos acuerdos. O sea, también hay gente que tiene que asumir que, al igual que todos los gobiernos, para ser justas, no se va a implementar el 100% del programa. Al punto es que, cómo y cuándo sí se va a lograr. Efectivamente. Y como digo, no hay un programa 100%, porque el full programa fue el que sirvió a la coalición propiamente del presidente en la primera vuelta presidencial. De ahí en adelante hay un proceso de revisiones, de nuevas versiones, de ajuste de las metas, de identificación de cuáles van a ser los recursos y los medios. Entonces, la verdad es que ese proceso es el más interesante, es el proceso de revisión programática, y el gobierno va a ser, por lo que ha mostrado el presidente hasta acá, muy revisionista. Ahora, es una paradoja lo de Marcel, porque en realidad un grupo que nació desde una crítica muy dura en general a los ministros de Hacienda, y a la idea de que un gobierno tenía que girar en torno a su ministro de Hacienda, la verdad es que eso nunca fue tan evidente en los gobiernos anteriores, fuese de la concertación o en los gobiernos de derecha. Siempre fueron personajes importantes, pero ahora en realidad ha alcanzado la culminación de su prestigio, de su importancia. El ministro de Hacienda ha sido realmente coronado como la figura central dentro del nuevo equipo. Entonces, son estas paradojas y astucias de la historia que le muestran a los grupos humanos que tenemos que ser mucho más modestos en nuestras pretensiones y mucho más cuidadosos en nuestras críticas, particularmente cuando hacemos crítica histórica, y luego nos tenemos que hacer cargo de la propia historia y nos damos cuenta de que, bueno, por ahí nos juegan una pasada y terminamos con un súper ministro de Hacienda como lo va a ser Marcel, por lo menos en los primeros meses. Bueno, no solo la figura del ministro de Hacienda, sino que también la persona, porque recordemos con todo lo que ocurrió con los retiros, él recibió bastante fuego por todos lados, se mantuvo firme en una postura, y muchos de quienes mismos lo criticaron, ahora lo tienen que ver como ministro de Hacienda de su propio sector. Así es, y es interesante porque representa un filón de continuidad en realidad con el origen de la historia de la conceptación que durante tanto tiempo fue cuestionada tan duramente, yo creo que tan parcialmente, además tan sin base analítica real, pero ahora empiezan a aparecer estas continuidades, y de hecho me parece una total exageración decir este es un nuevo gobierno de la concertación 2.0, pero efectivamente hay filiaciones históricas y la mejor expresión de ello es Marcel. Marcel es un político técnico que estaba en el corazón efectivamente de las visiones económicas y de la concertación, que ciertamente las habrá modernizado, igual que lo hemos hecho todos, e igual como lo está haciendo a prueba de unidad, y como lo está haciendo el presidente y su núcleo político de la moneda, digamos, que efectivamente están, entre otras cosas, renovando su visión respecto de la historia, y particularmente de la historia del progresismo, del cual trataron durante mucho tiempo de alejarse con una crítica muy implacable, pero que ahora efectivamente reconocen que sirve de base a todo lo que el país potencialmente puede llegar a ser en los próximos meses y años. Las materias económicas son probablemente las primeras que de alguna forma les caen encima y tuvieron que hacerse cargo, ya lo ven con este tremendo ministro de Hacienda que van a tener, pero ¿qué pasa con las otras materias? El Ministerio del Interior, por ejemplo, habiendo tanto conflicto en la Araucanía, con la seguridad pública, delincuencia, violencia, aumento, narcotráfico, ¿cómo ve usted que van a hacer esos desafíos que ellos también han sido extremadamente críticos de cómo lo ha manejado tanto estos gobiernos como los anteriores? Pero dicen que otra cosa es con guitarra y los desafíos son difíciles. Efectivamente, pero yo creo que es interesante la idea de que por primera vez una mujer que ha mostrado tener antecedentes muy destacados en cuanto a habilidades de manejo y de gestión política todavía en escala menor, como lo ha hecho hasta acá. Pero apostar, como han hecho también otros gobiernos, a un primer ministro del Interior que de alguna manera representa una novedad dentro de la conformación del equipo, me parece una cosa razonable. En realidad, también hay que mirar esto en perspectiva. Los ministros, particularmente del Interior, suelen durar poco tiempo y eso porque son un experimento, digamos, en el lugar neurálgico del gobierno, qué duda cabe. Y particularmente en esta etapa, con el grado de violencia, ahora ya no tanto política, sino social que estamos teniendo, particularmente en términos de delitos, de crímenes, de robos, etcétera. Y por otro lado, en la Araucanía y en la macrozona sur, efectivamente es una apuesta, pero muy interesante porque en realidad, si llegara a no funcionar, y yo espero que no sea así, espero que realmente Isquia pueda tener su momento de empoderamiento y poder dirigir, digamos, una labor tan difícil y que debiera tener el apoyo del presidente y de todo el gabinete y de todos quienes hacemos análisis, etcétera, en esta primera etapa. Y si no funciona, bueno, habrá que cambiar. Digamos, tampoco es dramático eso. Uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa es las inquietudes respecto a si esta estrategia que ellos han planteado podría resultar o no. Algunos las califican incluso de buenismo cuando dicen vamos a dialogar, vamos a dialogar. Básicamente en todos los temas relacionados a la seguridad van a dialogar con las víctimas, con los victimarios eventualmente. Pero, ¿por qué no se ha implementado eso así antes? O sea, si fuera tan simple, ¿nos llevaríamos tantas décadas en este conflicto? Sí, es como una declaración de intenciones. Yo creo que en general comunicacionalmente es un error contraponer el diálogo a todo lo demás. Porque en realidad la labor del gobierno no es puramente dialogar. Diría ni siquiera centralmente es dialogar. Dialogar es parte del estilo, del talante del nuevo gobierno y eso yo lo apoyo plenamente. Pero su labor principal, su mandato constitucional, lo que la gente espera y efectivamente el gobierno tiene que brindar es seguridad, es cumplimiento del Estado de Derecho, es efectivamente recuperar el monopolio de la violencia legítima solo y únicamente para el Estado, evitando que haya otros grupos que disputen armadamente ese monopolio o espacios donde no impera la ley y el Estado de Derecho, sino que hay grupos facciosos que pueden ser reivindicativos, que pueden ser semipolíticos, que pueden ser mafiosos, que pueden ser de cualquier tipo. No, cualquiera que sea el Estado, efectivamente tiene que imponerles a ellos el mandato de la ley y para eso el Estado cuenta con un aparato legítimo, armado, que son sus policías. Y por cierto que, se ha dicho en estos días, le ha costado a las izquierdas hacerse cargo de esa cara que en realidad es una cara fundamental de cualquier Estado contemporáneo. Le ha costado muchísimo y todavía no llega en realidad a la meta. Se está acercando. Ahora por lo menos dice, este es un problema que tenemos que revisar y que tenemos que, por cierto, defender e imponer el Estado de Derecho, pero acto seguido viene la idea esta de que en realidad el medio para hacer eso único sería el diálogo. Y eso es una equivocación y entrega una señal muy confusa que además en la práctica no se puede luego sostener porque luego va a estar obligado a partir del primero de marzo el gobierno a actuar y no solamente a dialogar. Bueno, justamente cuando se hablaba de aplicar medidas excepcionales no es primera vez. Incluso la misma presidenta Bachelet en su nuevo gobierno habían dicho que no iban a hacer algunas cosas que se habían hecho antes y finalmente tuvieron que hacerlas igual. cuando alzala el, por ejemplo, carácter o ley antiterrorista, por decir una. Efectivamente. Pero también yo supongo que este grupo así como está aprendiendo con bastante rapidez cierto tipo de cosas también va a aprender de los éxitos, de los fracasos que ha tenido una cierta estrategia de mantención del Estado de Derecho incluso con Estado de Sitio y que efectivamente sus resultados desde el punto de vista de la efectividad son muy discutibles y en eso tiene razón el nuevo equipo. Entonces, lo que tiene que encontrar ahora es un buen equilibrio entre el cumplimiento de su mandato esencial que es el de mantener y de recuperar el Estado de Derecho y el monopolio de las armas en toda una zona del país y en general también en el resto del territorio nacional con la idea de que en realidad como este problema en la macro zona sur está envuelto en un problema mucho mayor de carácter constitucional, económico cultural o intercultural político, educacional, etcétera efectivamente el país tiene que entender que es un problema de extrema complejidad ¿Qué le pareció en otras materias? Hablemos de educación que hayan designado a Marco Antonio Ávila como ministro de educación ¿Qué expectativas tiene usted? Me hago mucha ilusión efectivamente con el nuevo ministro de educación simplemente porque entrega una señal potente de que en realidad se haría una inflexión desde un discurso y una política de la propia oposición al actual gobierno que ahora va a estar representada en todas estas nuevas funciones dentro del gobierno de poner todo el foco educacional en la institucionalidad en el marco legal en las regulaciones, etcétera ponerlo ahora directamente en la sala de clase y elegir como simbólicamente para esa función a un maestro que tiene experiencia que ha enseñado en la educación media que por lo demás es una zona muy un nivel muy crítico en nuestro sistema y todo eso apunta realmente en una dirección que muchos venimos diciendo hace años que efectivamente el centro hay que ponerlo en los colegios en la sala de clase en los profesores, docentes en los líderes pedagógicos en los directores de la escuela y si eso fuera realmente lo que este ministro viene a presidir ese sería un giro muy bienvenido porque en realidad responde a la necesidad de la pospandemia porque tenemos un sistema realmente muy desorganizado después de dos años de funcionamiento necesariamente irregular y por otro lado tenemos un estancamiento de más de diez años en los resultados en la calidad de los aprendizajes y eso en realidad no depende principalmente del marco institucional legal sino que depende realmente del trabajo de las comunidades escolares y del apoyo que el gobierno les brinde y desde ese punto bienvenido claro no solo tenemos un problema de estancamiento sino que incluso en algunas ocasiones se ha deteriorado incluso cuando miramos los resultados de la prueba de transición por ejemplo fue muy bullado que los liceos emblemáticos que antes estaban siempre liderando de alguna manera en las planillas o los colegios con mejores resultados ahora ni siquiera estuvieron dentro de los cien como es el caso del Instituto Nacional el Carmela Carvajal entre otros emblemáticos ¿qué le parece eso? ¿cómo nos hacemos cargo de ese deterioro? porque se supone que todas las reformas eran para mejor es que yo creo que realmente la educación ex municipal actualmente en vías de transformarse en servicios locales con muchísimos problemas como hemos visto en estos últimos meses efectivamente requiere ponerse prioritariamente pero otra vez no es tanto el problema de la legalidad porque se supone que eso ya lo resolvimos hay una nueva ley si la nueva ley tiene algunos nudos que haya que corregir bueno allá allá el gobierno tiene que empeñarse en corregirlo luego pero el problema general es cómo reconstituir una especie de orden escolar en toda la educación ex municipal ¿no? de la que suele llamarse propiamente público estatal efectivamente ahí tenemos un problema de estancamiento tenemos un problema de deterioro tenemos un problema de pérdida del orden de esas comunidades escolares muy ahora fragmentadas donde durante mucho tiempo primó la anomia la violencia etcétera y eso efectivamente hay que reconstruirlo desde la base y la base de todo este asunto es una empresa propiamente humana son estudiantes con sus profesores sus directores padres y apoderados que forman las comunidades que tienen que reconstituirse y eso no se puede hacer de arriba hacia abajo no va a mejorar porque el ministerio dicte más normas o ponga más burocracia al servicio depende de la vida interior que hay que recomponer en cada uno de esos establecimientos hay una cosa así que tiene que ver con lineamientos que vengan desde arriba y es que qué va a ocurrir con las clases presenciales hasta ahora lo que estaba establecido es que va a ser no opcional sino que obligatoria tanto por parte de los colegios como por parte de los niños que van a tener que asistir en forma obligatoria qué le parece eso con este nuevo gobierno podría cambiarse a mantener el presidente electo ha dado señales bien claras respecto a la importancia que sigan yendo al colegio yo creo que el discurso cambió radicalmente desde la oposición ahora al gobierno efectivamente en tiempo de la oposición se fue detrás ciegamente de un planteamiento a mi juicio muy equivocado del colegio de profesores que insistía en que lo último que había que hacer era volver a la sala de clase ahora se ha vuelto a algo en que está todo el mundo y en que está también la OMS y en que está también la UNESCO que es que hay que volver a clase y que esa debe ser la política central de cualquier gobierno y ministerio sujeto a las condiciones de la realidad y eso significa que tal vez no puede haber el cien por ciento de inmediato pero digamos que el gobierno permanentemente esté diciendo vamos a estar siempre preocupado de que tengamos el máximo de presencialidad posible esa es la política correcta y me alegra que desde el presidente electo espero que también cada uno de sus ministros ahora esté convencido de que esa es el lineamiento central y que obviamente se va a hacer como es lógico dentro de los resguardos que indique el plan de salud en cada momento muchísimas gracias por conversar con nosotros pues que tengan una muy buena semana muchas gracias hasta luego ya pues los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros aquí en emor.com Música Música Música